Hoy ha tomado un poco más que ayer No ha dormido y no me bañaré Ya llevo meses, son varias noches Que no te tengo junto a mí Ya la ha perdido, ya tiene a otro Y ya no piensa más en él Ya llevo meses, son varias noches Que no te tengo junto a mí Ya la ha perdido, ya tiene a otro Y ya no piensa más en él Y ya no piensa más en él Y ya no piensa más en él Y ya no piensa más en él